Celia Villalobos vuelve a cargar hoy contra Pablo Iglesias después del rifi-rafe que tuvieron ayer en el Congreso. Dice hoy Villalobos que al líder de Podemos solo le faltó escupirle. Esa es la interpretación que hace ella, las imágenes están ahí. Cospedal le ha agradecido hoy la defensa que hizo del Partido Popular. Hoy en el Congreso el rifi-rafe Villalobos Iglesias seguía dando que hablar. Fue la verdad que ella tenía en esa... Es la democracia, ¿eh? Efectivamente. Diferencias sobre quién ganó la batalla dialéctica. Iglesia. Pablo Iglesias. A mí Celia porque dijo toda la verdad. Celia Villalobos también. También. Porque dice las verdades claritas. Julio Iglesias. Pablo Iglesias. Veinticuatro horas después del cara a cara... Tomar mucho café tú y yo. Con esos gin tonics a dos euros que costaban. Y de los reproches... Yo creo que en esa mochila, Celia, hay demasiada corrupción y demasiadas cosas feas. Hemos tenido casos importantes de corrupción, que a quien más nos jode es a nosotros. Hoy Villalobos subía el tono sobre lo que vimos ayer. Yo le invité a tomar café. Le dije, cuando esté aquí y arriba nos tomaremos un café. Y bueno, yo creo que casi no me escupió porque había mucha gente delante. Pero bueno, peor para él. Y su contrincante verbal... Déjame decir algo. ...definía así el encontronazo en la cámara baja. Un combate entre lo viejo y lo nuevo. Cospedal agradece a su compañera que sacara la cara por el partido. Para darle las gracias. Porque yo creo que está muy bien defender al partido de uno. Desde la barrera, los socialistas opinan. Dos personas que se hablan pero no se escuchan. Y que están hablando más para ustedes, para los medios de comunicación, que para entenderse. Algunos ya ven en esto... O tú solamente hablo y no escuchas. ...un aperitivo de lo que viviremos en la próxima legislatura. Ahora había unos que estaban en la tele, pero no venían aquí. Y yo creo que es que el parlamento tiene que ser el centro del debate. Un debate que ya ha empezado caliente. Le agradezco.